Otra vez la burra el trigo. Como de costumbre, el expresidente de México Vicente Fox Quesada sacó las garras y se abalanzó contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, el guanajuatense expresó su apoyo al también exmandatario nacional Felipe Calderón, quien se defendió tras las fuertes acusaciones de corrupción realizadas por Andrés Manuel López Obrador y a quien retó aprobar sus afirmaciones. Duro Calderón, escribió el exmandatario de las botas desde su cuenta de Twitter. Duro, Calderón Duro, https2.com.npxw13.pac.vicentefoxquesada.com.february6.2019 Este es el primer encuentro de ambos expresidentes, luego de que Calderón anunciara su renuncia a la Secretaría de Energía para participar abiertamente en la sucesión de Fox, lo cual parece no haber separado a los dos políticos. Pero eso no es todo, pues Fox Quesada también aprovechó su trinchera cibernética para defender a las administraciones panistas, y de paso el modelo económico neoliberal que, aseguró, lograron disminuir la cifra de mexicanos que viven en extrema pobreza. ¿Cuándo es neoliberalismo, es el mercado, y si funciona? escribió en respuesta a los constantes señalamientos de AMLO, quien desde su toma de protesta declaró la guerra al neoliberalismo y prometió iniciar la cuarta transformación de México. Todo el zafarrancho tuitero se dio luego de que AMLO acusara a Felipe Calderón de tráfico de influencias y corrupción porque, en su momento, fue nombrado consejero asesor de una empresa que fue Contratada durante su sexenio, 2006 a 2012, para venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el expresidente rechazó, categóricamente que, en su relación con empresas globales, haya incurrido en dicho delito. Con información de The Mexico News y la neta noticias foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!